Pórtense bien, y si se van a portar mal, invíteme Esto es el Niro Tigla Pa' todas las turronas Un sábado, me voy para el baile, largo una historia que es donde pinta la fe O dos, me la andan comentando, dicen que me vieron con coronas en la mano Tan viejo no hay chandón, tan viejo no les vi Esta noche este cartón ya arrancó para la fin El pato va a ser por dos y me dejó sobre, sabe que la gata más viola está Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí, y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina está ahí Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí, y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina está ahí Voy subiendo, todos a chirito, con un corte rollo y también los clavitos Con mis amigos, voy para la barra, saco un par de contos para ver qué pasa Desde la mañana, y ya me pegaba, el vaso de mosca que a mí me pasaba Amarrí loco, y no veía nada por el humo de la madre Oye, bienvenidos al parque de diversiones de las brujas Permiso, que voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso Oturra, atrevida, que lo muevan hasta abajo Que rompan todo el suelo, que muevan esa chapa y todo lo que trajo Dale si botín y mal soldado Y tampa, y cachi, 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 cacheteo Todas me tiran onda y encima sin reflejo Y tampa, y cachi, 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 cacheteo Todas me tiran onda y encima sin reflejo Y las turra, atrevida, que lo muevan hasta abajo Que rompan todo el suelo, que muevan esa chapa y todo lo que trajo Dale si botín y mal soldado Pero para, eras media tóxico, ¿no? Y ya no me pinte, y ahora solo me cuento bien ¡Ah, mentira!